Hola, soy Leonel Limonte y quiero invitar a todo el pueblo de Regla a que este primero de enero estemos compartiendo juntos con Azúcar Negra, allí mismo, en el ultramarino pueblo de Regla, vamos a celebrar el 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana con mucha música. Felicidades, feliz 2024. ¡Gracias!